Bien, esta noche la policía investiga lo que se trataría del primer homicidio en Denver del año. De acuerdo a reportes, una mujer murió por un disparo a la cabeza en el 3040, al oeste de la tercera avenida, cinco minutos después que dieran las 12 de la noche el domingo. Se cree que la mujer de 38 años llegó a la residencia en compañía de otro hombre. La policía aún no ha revelado la identidad.